Yo creo que siempre que uno se encuentra con un jesuita, no se encuentra solamente con alguien que pertenece a una orden o que es un religioso, sino que se encuentra con un otro, con un compañero de humanidad. Es que en la estructura de un jesuita está en el fondo eso, está en el fondo eso, una capacidad no solo de ser una buena persona, sino de ser un buen administrador y de ser un buen organizador. O sea que uno no tiene simplemente una comunidad bonita de gente alrededor de uno, sino que uno tiene su universidad, uno tiene un colegio, uno tiene un centro de formación intelectual, un centro de formación en la oración, pero son centros de acción, centros que tratan de aglutinar a la gente para que pueda dar lo mejor de sí mismo. Y yo creo que ese es el éxito de la compañía de Jesús. Somos tan hombres como cualquier, somos tan hombres como cualquier, que reímos y lloramos, eso es así, y no mal, y que queremos trabajar por los demás. Sí, es una comunidad religiosa relevante, es relevante, es trascendente en educación, en proyectos sociales, en ciencia. Usted puede encontrar allí a grandes teólogos, puede encontrar a literatos, puede encontrar a científicos, matemáticos, humanistas, educadores. Entonces, sí ha jugado un papel importante la compañía de Jesús. Que nosotros no entramos de jesuitas para un país, sino para una misión en todas partes, donde podamos ser más útiles en esta búsqueda de la manifestación de Dios a través de lo que Dios nos quiere decir. Pero claro, es que cada hombre y mujer, por supuesto, cuando hablamos del hombre, es el ser humano, tiene una vocación, y en esa vocación debe realizarse como persona y como cristiano, o como hombre de fe. Entonces, sea en el matrimonio, sea en la vida religiosa, uno tiene que tratar de realizarse como persona. En el momento en que uno, dentro de la compañía, vea, que no se está realizando como persona, debe retirarse. Dios no quiere un grupo de amargados, de gente desadaptada. Yo tenía 15 años, y me fui a mi casa, bueno, no me fui a mi casa, porque eso era aquí, en las goteras de Bogotá. Cuando tenía 11 años. Y hoy tengo 72. Yo no tengo sino que darle gracias a Dios, porque, pues bueno, en mi casa recibí cosas muy importantes, lo que soy, en gran parte. Pero, de la compañía, pues todo lo que hablo y digo, y soy, ahí lo recibí en contacto, con una serie de seres humanos, increíbles, ¿no? Seres que, con los que aprendí a entregarme, a conocer al Señor. ¡Gracias!